samira muy asustada en el día de hoy desaparecerá lamentablemente un equipo y vamos a hablar de todo lo que pasará en el día de hoy recuerda apoyarnos con tu me gusta suscribirte al canal y activar la campanita en el día de hoy vamos a ver cómo todos los participantes se van a enfrentar en un tipo de reto de pregunta y respuesta donde vamos a ver que se va a estar luchando por el último símbolo de la competencia para saber qué equipo desaparecería de la isla el día de hoy vamos a ver cómo el equipo de los tiburones se va a ver como muy triste samira lamentándose y vamos a notar cómo el equipo de las panteras se ve muy preocupado pero algo positivo que vemos en esta ocasión es que el equipo de las águilas va a estar muy alegre contento y celebrando que indica esto que las águilas podrían estar siendo ayudadas por la producción en esta ocasión después de tanto abuso y pudieran estar ganando el símbolo del día de hoy en qué consiste la prueba en que se van a elegir dos atletas de cada equipo y así van a ir a tenándolo vamos a ver cómo valeria y adolfo estarían compitiendo junto también vamos a ver juntos a angélica y a sebastián también podríamos ver junto a guti y a samira donde vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto ahora me gustaría que me respondas la encuesta que tenemos por este canal quién tú crees que va a desaparecer el día de hoy y cuál es tu equipo favorito desaparecerían las águilas los tiburones las panteras déjamelo aquí los comentarios y recuerda darle me gusta a este vídeo